Música ¿Qué haces? ¿Te volviste loco meterte de adentro? Por hacerte leve, vas a quedar metido en el medio ¿Qué decís? Te vas a prender fuego Si quisieras salir, saldría No es asunto tuyo Olvídate 32 32 Popo, ¿qué estás haciendo? Eh, eh, estoy colgando la ropa pero la lluvia me la va a mojar otra vez Pero no, Popo, no te preocupes, esta es la lluvia de la suerte ¿La lluvia de la qué? De la suerte Preparate porque se viene la lluvia de millones de la gran promoción regional Con más de 32 millones en premios en efectivo Asociate y ganar Consultas al 03562 403055 y 402436 o con nuestros promotores de venta Con la gran promoción y tiro federal vas a ganar La Municipalidad de Morteros continúa con el programa Morteros Recicla Morteros Incluye Más de 20 comercios cuidan el medio ambiente comprando bolsas de papel reciclado que son elaboradas por personas con discapacidad Sumate, vos también, decile sí a la inclusión y al cuidado del medio ambiente Podés adquirir las bolsas recicladas en la dirección de discapacidad, ex estación del ferrocarril o al teléfono 40 38 98 Municipalidad de Morteros Trabajando juntos Sueño Celeste La promoción líder en efectivo En el 2019 Más millonaria que nunca 28 millones En 941 premios No dejes pasar la oportunidad Asociate Zaygana Hacer realidad tus sueños Premio mayor 4 millones de pesos Consulta a promotores autorizados O al teléfono 03562 40 4455 Sueño Celeste de Mutual 9 de Julio de Morteros Es más Y te da más Siempre más Comercial No te da más No te da más El neighbours La Televisión Cooperativa Vamos a hablar con un hombre que este año o esta última temporada de la Argentina ha tenido una repercusión notable. Él, la institución, su equipo y su trabajo como entrenador más que merecido, elegido el mejor entrenador de la Norte. Y esto es doblemente importante porque vota mucha gente que ve todo. Entonces lo realza más aún. Como en aquel momento fue Gustavo Lucato, que lo charlábamos con él, hoy es el turno del técnico de central de Ceres, Enrique Lancelotti. Enrique, gracias por recibirnos en su casa. No, por favor, un gustazo que estén acá con nosotros. Hicimos una escapadita para instalar un poco de básquetbol. Usted se hizo una escapadita hace un tiempo, porque usted es rosarino, para venir e instalarse acá ya hace un tiempo importante. Sí, bueno, está transcurriendo ya el noveno año que estoy acá con mi familia, con mi señora, con mis dos hijos. Bueno, ahora ya uno se fue a estudiar a Córdoba, pero instalado. Y bueno, como digo siempre, ya me siento parte de Rosarino y parte de Ceresino porque es mucho tiempo. Y la verdad que la gente te hace sentir como si hubiera vivido toda la vida acá. De Central, de Rosario Central digo. De los dos Central. De los dos Central. Pero usted dirigió en Rosario Central también. Estuve, sí, muy, la verdad que mi carrera como entrenador, la verdad yo siempre digo es muy buena en el sentido que a lo largo de mi carrera, hoy tengo 47, empecé a dirigir de los 18 años de forma profesional porque ya tenía un sueldo. Pasé por tres instituciones, Provincial de Rosario, que es donde nací, un equipo que jugó Liga Nacional, que estuvo dos años en el máximo exponente de la Liga Nacional, el único club de Rosario que jugó Liga A cuando estaba Carlos Romano, el Tucumano, Azuaga, bueno, un equipo muy bueno y después por un hecho económico nos siguió. Ahí estuve 16 años, me fui a Rosario Central, que casualmente es un club que uno siente un amor muy especial porque soy hincha, porque mi familia, por mi viejo, tenemos un fanatismo especial y me tocó dirigir ahí. Y ya Ceres, tres clubes en toda esa cantidad de años, 30 años, la verdad que habla a las claras que uno va por un proyecto y uno va por una temporada o por resolver un tema económico. A ver, entrenador de joven, ¿por qué? Porque no era el jugador, era una vocación de joven ser entrenador, si hay una circunstancia casual. Yo creo que tiene que ver, siempre te arrastra tu viejo, era alguien muy del básquet, había jugado muchos años al básquet, yo jugué los 10 años, me tocó jugar en Provincial de Rosario, en Spormen Unido, empecé, el equipo de Foradori, después pasé a Provincial de Rosario de chiquito, que ahí me crucé, siempre cuento, con Facundo Zucaski, que casualmente es un ídolo de acá de Ceres, si vienes de la otra institución, pero un ídolo. Y bueno, ahí, como decís vos, tiene que ver un poco que uno tenía unas camadas provinciales en esa época de inferiores que eran muy buenas, muy buenas, jugaron Liga, y la verdad que era difícil jugar en Provincial al básquet. Y bueno, me gustó, había un gran entrenador que para Rosario, para esa época, Guillermo Burelli, era un creador, fue el técnico de Luis Oroño, y bueno, él un poco me acobijó como un padrino, me dijo si lo quería ayudar, a los 13 años empecé ya ayudando, en esa época era monitor, y colaboraba, antes tenía que haber un monitor adentro de una cancha de básquet, no podía estar el entrenador, el mayor tenía que estar sentado afuera, y con los chicos en una regla que tenía que ser un menor de 18 años. Y ahí empecé, mi primera plaqueta como monitor la tengo a los 13 años, y bueno, justo se produce un hueco a los 17 años, sí, 17 años tenía, es más, mi primer contrato lo tuvo que firmar mi viejo porque yo no era mayor, y empecé a trabajar, como hacemos todo, y lo bueno me parece en mi carrera, trabajaba con Cebollita, en esa época y Premini, y pasé por todas las categorías. Así fui, al otro año agarré la Mini, al otro año agarré la otra categoría, y así subí, 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 hasta que llegué a la primera división a los 27 años en provincial, que me tocó de muy joven. Así que una carrera muy programada, muy progresiva, que bueno, hizo tope ahora, pero que viene de muchos años de elaboración. ¿Viene en el medio la carrera como profesor de educación física? Exactamente. Mientras tanto me refiero, ¿no? También me di cuenta que era importante, empecé la facultad en licenciatura en estadística, pero bueno, no era lo mío, lo mío era lo chico, era ese liderazgo que uno viene muy nato, siempre hice deporte, jugué al básquet, jugué al fútbol, y era eso en cada grupo que estaba, como en la escuela, en el líder, el que organizaba, y me parece que eso me dio puntapié a la educación física, que en esa época los padres de uno la trataban como una carrera de vago. Y es como que yo no arranqué eso, mostrando que voy. Cuando hablé con mi viejo, me apoyaron, y la verdad que fueron años hermosos de carrera, y me parece que suma mucho a la carrera de entrenador. ¿No estabas dirigiendo el momento que llegas a Central, llegas a la primera reunión con Enrico Iberti? Tuve muy poquitos parates, uno de los parates fue en Rosario Central, me toca una cosa media rara, como todo club de fútbol, después de haber ganado mucho, haber ascendido al torneo federal con Rosario Central, ganar torneos locales, tener una época muy parecida a lo que me pasó acá en Ceres, digo yo siempre, más allá de si uno es buen entrenador, tenés que tener mucha suerte para ganar tanto. Y bueno, venía haciendo muy buena carrera, el 28 de junio de, creo que del año 2010, salgo campeón del torneo de apertura de la liga local, y el 30 me entero por el diario que el torneo que viene en el federal no iba a estar más, porque justo se había producido un cambio de comisión, fue cuando Sandy Saga era presidente, y en esos clubes de fútbol la gente me paraba por la calle y no lo podía creer que no me habían renovado, pero bueno, se ve que el presidente nuevo tenía como un pacto que si ganaba él, traía tal entrenador, y bueno, y ahí me quedé libre en junio, enseguida me llama Uberti, vuelvo a dirigir un poco a, por una invitación que me hizo un dirigente, lo bueno que era, dirijo dos categorías de provincial de inferiores, como para mantener la cabeza, porque la verdad que me había hecho mal, tanto desagradecimiento en ese momento de la gente que tomó la decisión, bueno, dirigí ahí, en septiembre me llama para hacerme cargo del básquet, yo le decía que tenía un par de negocios, teníamos salones de fiesta, peloteros, peloteros, salones de fiesta infantil. ¿Da plata eso? ¿O daba plata o no? No, la verdad que no iba muy bien, pero bueno, uno por ahí... Tenía bastantes rubros, digo, tenía armado el circo, sabés mucho, sabés mucho de mi vida, es complicado, hay algunas cosas que vos no digas, si sabés. No, no, no. No, sí, la verdad que estábamos bien con mi familia, bueno, ella vendimos un pelotero para venir acá, ella se quedó con uno, la idea era yo venirme después, lógicamente, toda mi vida en Rosario, dirigiendo en Rosario, todo junto, soy alguien que para mí la familia tiene mucho que ver, mucho que ver, tu esposa, para hacer estas carreras, bueno, como las que les toca a ustedes, en el periodismo, en los entrenadores, si no tener una familia que te apoye es complicado, porque viajamos, porque nos vamos, porque no estamos en días importantes, porque no estás en el cumpleaños de tu hermano, a todos los que estamos acá en esta entrevista nos pasa, necesitas una mujer importante, bueno, gracias a Dios la tengo, los hijos se adaptan a esa vida, por ahí un poco más fácil, porque nacen ya con eso, claro, cuando son chicos es más fácil, ¿no? Es más fácil, pero lo sufren, lo sufren, la verdad que, en estos últimos tiempos he vivido cosas con mis hijos, que son terriblemente emocionantes, y mensajes, cuando a uno le va bien, cuando a uno no le va tan bien, pero que vos no te das cuenta que ellos sufren tanto la vida de un entrenador al lado, y más cuando te metés en el profesionalismo, así que bueno, acomodándonos enseguida, me vine a hacer, y la verdad que encontramos, como digo yo, años de felicidad, más allá de lo del básquet, que no deja de ser importante, porque me encanta ganar, no soy de los técnicos que piensan que estamos para competir, me enfermo si pierdo con mi hijo a las cartas, así que siempre me dicen que soy excesivamente competitivo, pero me parece que soy competitivo, porque uno labura todo el día, para que le vaya bien, entonces, yo como le digo siempre, las formas son importantes, y si uno hizo todo, después quiero ganar, y bueno, y la verdad que encontré un lugar en el mundo, más allá de los resultados muy buenos, con la gente de Ceres, que es enorme, que es agradecida, y mi señora siempre me dice una frase, acá no te dicen te felicito, sino te dicen gracias, qué diferencia a otros lugares, o gracias a mi señora, por haberlo traído, cosas que cuando vos lo contás, te tocan, te ponen la piel, como dice uno de gallina, porque son fuertes, y porque lo vivimos con mucha emoción, a ver, no debe ser una decisión fácil Enrique, porque es una decisión de vida venir, ese es un aspecto, el segundo seguramente habrá averiguado quién era Enrique Huberti, había que reemplazar a una bandera del club, a una institución dentro de una institución, como es el nombre Enrique Huberti, que fue quien lo fue a buscar a usted, digo, costó mucho, tener que venirse, dejar la profesión por momentos, digo, de profesor, su señor también estaba en lo mismo, no debe ser una decisión fácil, me parece. No, la verdad que no, pero bueno, sí, uno averigua, igual, digo yo, nunca tenés la magnitud, porque no era de acá, porque solamente, te digo la verdad, conocí a Ceres por Facundo Zucas, que era mi compañero, mi amigo, en los años de adolescencia, y no sabía ni dónde estaba en el mapa, es más, cuando terminé de hablar con Huberti, en la primera entrevista, que me interesó, que me propuso todas cosas, que parecía que iba, era lo que yo esperaba, siempre dice mi vieja, ya grande, tiene 86 años, dice, las cosas pasan por algo, Kike, dice, porque a veces nos ponemos tristes, o estamos amargados, dice, las cosas pasan por algo, y la verdad que, lo mejor que me pasó en ese momento, que para mí en ese momento, había sido lo peor, quedarme afuera de mi club preferido, que era Rosario Central, fue lo mejor, para mí, para mi familia, porque encuentro Ceres, porque encuentro una persona como Huberti, que es enorme, pero que tampoco me daba cuenta, la magnitud que tenía, hasta que, que no llegué acá a Ceres, que lo empiece a sentir, que lo empiece a sentir en la gente, y había gente de, que hoy ya somos amigos, acá de Ceres, dirigente, muchos de mis amigos, o de mis amigos más fuertes, están muy relacionados con el club, y con el basque, en lo familiar, y dirigentes, que por eso a uno a veces, le cuesta salir de este proyecto, y dar el paso al costado, porque somos amigos, y bueno, y me dicen, la verdad, cuando el gordo Huberti se quería ir, no queríamos morir, y dice, y encima, para gente de Ceres, me traen un Rosarino, que vamos a ser claros, para la gente acá del norte, un Rosarino, el agrandado, la verdad que, ellos sienten lo mismo que yo, caí como si hubiera sido de Ceres, y para mí, la verdad que era, un lugar, que buscaba, acá, yo siempre digo, cuando vos llegás, la gente nos hizo sentir, en familia, que no quería que nunca más nos fuéramos, lo que no pensábamos, que no íbamos a agarrar tanto, ahora no saben cómo sacarnos, y ya van 8, 9 años, la verdad que es espectacular, 8 de enero del 2011, empieza a trabajar, 8 de enero del 2011, un sábado, lo hice entrenar doble turno, sábado y domingo doble turno, a las 9 de la mañana todavía, lo digo porque los jugadores, me lo recuerdan, y dice, vos te acordás cuando me hiciste, 8 de enero doble turno, venían del boliche el sábado, y el 9, estaba jugando el provincial, estaba jugando el provincial, Enrique Huberti me había pedido, a ver si podíamos largar, claro, ese provincial, pero yo le dije, que por los negocios, por todo lo que tenía que acomodar, y la verdad que era una forma de medir, a ver si estaban interesados en mí, le digo, mirá, yo no puedo, y me dice Enrique Huberti, pobre, estaba cansado, de todo lo que había hecho, en todo 25 años, que dice, yo te banco el equipo, porque para nosotros, el provincial no es primordial, sino que hicimos el equipo, para mantener a algunos jugadores, y darle una posibilidad, a los chicos que juegan, y vos lo agarrás cuando venís, bueno, si te sirve, nos pusimos de acuerdo, en lo que yo iba a hacer, en lo económico, en esa época, el Colorado es churre, presidente, de la institución, que fue un jugador importante del club, y un gran presidente, ellos me traen acá, y bueno, a partir de ahí, a acomodarse, pero año tras año, ir creciendo, ir conociendo gente, y lo bueno, difícil es mantener, con un grupo de gente, un proyecto, llevar la bandera, del proyecto Lancelotti, tanto tiempo, porque no es fácil, y como digo yo, lo que parezco de bueno, soy exigente, porque como soy exigente conmigo, soy exigente con los jugadores, y hago que los dirigentes, estén a la altura de las circunstancias, ellos dicen, me dicen a veces, no estamos preparados, para tanto que crecimos, y digo, bueno, a todos nos pasa lo mismo, y siempre van al lado tuyo, y siempre van por más, y eso está buenísimo. Sí, me parece que fue muy exitosa, esta etapa de central, muy, ya vamos a llegar a eso, no sé si decir que le dieron la llave al club, pero más o menos, la charla con Uberti fue, el entrenador que quería central, es el primero en llegar, es el que debe controlar las pelotas, el que tiene que ver, si algún chico se olvidó de algún buzo, y el que cierra la puerta cuando se va, ¿qué quiero decir? Que el que llega primero, y se va último, debería ser usted, es más o menos, esa es la idea del proyecto que quería central. Sí, la verdad que parece que hubieras trabajado en central, porque la tenés muy clara, eso habla muy bien, porque conocés los clubes de la zona, te interiorizás, pero tal cual, te digo la verdad, cuando nos reunimos con Uberti, después de varias charlas de teléfono, creo que nos juntamos, en, en una reválida, en una reválida, en Cañada de Gómez, en Cañada de Gómez, y no me olvido, seguramente Enrique cuando vea el programa, va a decir, si fue en tal lugar, él se acuerda mejor que yo, yo fui con un amigo, y nos juntamos ahí, y él no me había propuesto tantas cosas, dice, siempre me sorprendiste, porque, claro, vos vas a hablar con alguien, lo querés traer, no me querés decir, no, yo te enchufo la mini, la pre mini, era como para dirigir dos categorías, y la primera, ver si yo podía coordinar, yo le dije, al revés, le salgo yo con la contraoferta, le digo, mirá, yo me gusta, pero si yo me hago cargo de todo, así trabajaba en Provincial, y así trabajaba en Central, coordinador general, yo tengo mi profe acá, mi profe allá, pero yo quiero, si voy a hacer, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar de básquet, a full, y quiero ver cuál es el pre mini, cuál es el cebollita, bueno, imaginate a Enrique Huberti, como decís vos, por el concepto del club, le encantó la idea, es más, uno de los entrenadores que jugó, ascendió con el tiro a la liga, fue Nicolo Vecchio, lo tenía, Nicolás, de Santa Fe, exactamente, que ascendió con el equipo de Pestugia, claro, ganó en pose, exactamente, y bueno, y él era el técnico de pre mini, mini, nos daba una mano, yo fui haciendo, porque me parece importante, fui haciendo, tratar de, de hacerle entender a los dirigentes, que, que no era bueno, darle una mano desde lo económico, a un jugador, para que complete, ahora con el mini básquet, porque, es muy importante en la estructura, entonces, el profesor es profesor, y, su primera acción es ser profesor, y después, si quieres jugador, cuando vos traes un jugador de afuera, él viene a jugar, y, lógicamente, todas sus pilas están ahí, y fuimos cambiando, y así aparece, mi, mi primer ladero, que es Juan Pablo Trogo, lo que, ya, como digo siempre, ya somos hermanos, porque, vivo más horas con él, sinceramente, que con mi señor y mi hijo, increíble eso, ¿no? Y bueno, aparece el Pichi Quintana, y hacemos un trío, bastante importante, siempre secundado en lo deportivo, y en lo organizativo, por Enrique Huerti, que en el momento que yo asumo, él pasa a una secretaría de deporte, que hoy ya no está funcionando en el club, pero, era secretario de deporte, y él, por el amor al Vázquez, siempre estaba muy metido, en nuestro deporte, tenía a su hijo jugando, en su 17, así que, era parte casi, del cuerpo técnico, sin dar clase. Claro, pero siempre estuvo adentro, entre comillas, y cómo, cómo, cómo se renueva, la motivación de un plantel, al ganar tanto, porque, de que se fue, bueno, ganaron la Rafaelina, ganan el Super 4, ganan, empieza la Noroeste, ganan todos los torneos, en la Noroeste, con todas las categorías, y cómo se llevaba después, ahora, hace poquito, ganaron otra vez, le digo, cómo se hace, para volver a motivar, porque ganar, una, dos, tres, cinco, diez veces, hay que tener algo, algún tacto, algo, algo en especial debe haber. Sí, yo, a ver, es difícil hablar de, de uno, algo debemos tener que tener, de lo que uno lleva adentro, te decía antes, me parece que tiene que ver con que, me gusta ser, ser ganador, eh, la tengo clara, que ser buen entrenador, no es ser ganador, pero trabajo para ganar, y fundamentalmente, en primera, algunos dicen, en inferiores, no es importante ganar, yo digo, ganar, no es importante como resultado, porque si yo, mi categoría juega bárbaro, una quince, tengo jugador en selección, y después pierde un partido, porque no le fue bien, y perdió por cinco, no es la muerte de nadie, pero el hecho de ganar, está representando, que tenés los mejores jugadores, que tenés los pibes más fundamentados, que tenés los pibes con más carácter, y que es lo que uno trabaja día a día, para formar, después tenés que encontrarte con dirigentes, que quieran seguir yendo para adelante, después de haber ganado, claro, y que no se pinche, porque yo digo que por ahí, un torneo lo gana, cuando yo llegué, a Ceres, entre comillas, me pedían, por favor, que ganemos una Rafaelina, porque le había tocado perder, tres finales, con Enrique Huberti, nunca había ganado la Rafaelina, si había ganado una Morterense, claro, cuando los dos equipos de Ceres, fueron a jugar para Mortero, los dos fueron, los dos, yo no me acuerdo exactamente el año, pero el Puma, era chico, Salicru, y jugaba en ese equipo, que ganó la Morterense, con Escolochurre, Luis Acosta, varios jugadores, que hoy son dirigentes, y colaboradores, ahora cuando llegué, querían ganar la local, perdemos tres finales, el primer año que juego, pierdo como entrenador, la final con los chicos, ante Libertad de Sunchale, que estaba Fernández Chávez, Corea, bueno, jugadores, lo que eran los pibes de Libertad, pero con un recorrido muy importante, nos toca perder, me toca jugar en una época, donde me llevan los jugadores, a torneo federal, porque la verdad que, habían andado tan bien, que fue cuando Lovecchio, se va a tiro, entonces venía para jugar, y entrenaba, bueno, se me desarmó el equipo, a partir de ahí, se ganaron todas las locales, que le sigue, dos Rafaelina, más, cinco Noroeste, las cinco que lleva, siempre se juega apertura, clausura, ganamos casi todo eso, pero después hay un campeón, que se define, por si no ganaste los dos, en años nos tocó ganar los dos, en algún año, nos tocó jugar alguna final, y nos tocó ganar la final, así que las cinco ediciones, bueno, ahora nos tocó ganar el apertura último, es decir, que nos asegura la final del torneo, anual, para ver si podemos repetir, tiene que ver mucho con los jugadores, hablábamos antes de la entrevista, tener ese sentido de pertenencia, en algunos jugadores, y oh casualidad, Salicru estuvo en todos los torneos, Pichi Quintana estuvo casi en todos los torneos, o en todos los torneos, Lizarraga, digo, Lizarraga, que es un refuerzo, pero ya es de la familia, estuvo ya en un montonazo, en un momento estuvo en muchos torneos, Nico Correnti o Alejo Crotti, ahora lleva varios torneos, Pablo Martínez, acumulando, se empieza a sumar Vitar, no hay que olvidarse de Monteferrario, que hoy es dirigente, pero que ganó un montonazo de torneos con el club, no hay que olvidarse de Alex Decker, que hoy no juega más al básquet, pero que ganó torneo, ascenso, o Matías Rufino, siempre tuvimos una base muy grande, que me parece que eso nos hizo diferente, por lo menos arriba, y abajo es trabajo, abajo no hay otra, es trabajo, es planificación, tener profe al lado tuyo, que sigan el mismo esquema, como digo yo, nosotros somos un grupo de trabajo, todos pasamos por todas las categorías, en un momento, por ahí nos quedamos cortos, porque acá no hay muchos entrenadores, y nos faltaría algún entrenador más, en un momento yo había llevado, que hoy se usa tanto en el método CAP, lo hicimos hace como tres años, cuando teníamos un profe más, hacíamos entrenamiento de fundamento por posición, es que ahora parece que es la revolución del básquet, el método CAP, y nosotros cuatro años antes lo hacíamos, entrenamiento para base, tal día, una vez a la semana, entrenamiento para lero, entrenamiento para pivot, movimiento, ejercicios generales de coordinativo, pero a su vez, trabajar cada chico, bueno, eso por ahí nuestro club, a veces no te lo permite, por los horarios, porque no tenemos la cantidad de profes, porque tenemos un solo estadio, que compartimos con el patín, con el volei, digo yo a veces me extraña, cuando en algunos clubes, tienen tantas posibilidades, voy a decir, todo lo que podés hacer, porque tenés tres gimnasios cerrados, porque tenés dos canchas, adentro de un gimnasio, porque tenés parqué, nosotros los chicos nuestros, pre mini mini, han salido grandes jugadores el último año, entrenan en una cancha de Portland, al aire libre, 2020, así entrena, hasta que el chico pasa a sus 13, que entra al parqué, esa es nuestra, siete grados bajo cero, campera, abuso, y a entrenar con los pre mini mini afuera, capaz que eso te dé algún sentido, más de pertenencia, no lo sé, la verdad, hablarán los que saben más de eso, seguramente cosas que todos que van sumando, pero cómo se puede trabajar, entrenar tanto, y trabajar fuera del club también, como le pasa a usted. Y la verdad que tengo una actividad que es muy piola, me gusta mucho trabajar con los chicos, mi actividad de profe de educación física, de presector, y que no escuchen, ojalá que ningún directivo esté viendo el programa, pero muchas veces uso la hora de la escuela, los momentos donde tengo los alumnos adentro, y muy piola los directivos que tengo a cargo, acompañando en esta zona, son muy piola la gente que me ha tocado, te acompaña, te da el tiempo, por ahí estoy scauteando, y viene un chico, y me pide una tiza, a ver Kike, me toca la... pará, pará, mirá ahí, si querés, quedate tranquilo, y yo tengo los... pensando los jugadores que voy a defender, bueno, muchas horas, duermo poco, trabaja de noche, trabajo de noche, tengo un albergue, que me permite dormir algunas horas con los chicos, trabajo de unas 7 en un albergue, en una escuela rural, acá no más, pero me permite... ¿Eso es en Ercilia? No, no, eso es acá, en Ceres, y después a la mañana voy a Ercilia de Presector. Ah, bien. Después tengo algunas horas de educación física, y paso toda la tarde, noche al club, así que... Y sale del club y se va... Y a veces como, me queda una hora y pico, que la descanso, lo que puedo descanso, y ya entro en el circuito, la verdad que lo que jugué en esta liga, es medio difícil, por ahí a uno le gustaría, estar específicamente... Exactamente. Bueno, porque hay detalles que se te van, por eso necesitas un cuerpo técnico importante, que te ayude, para que suple algunas cosas que yo no puedo. A ver, ¿su día es a la mañana? A la noche de un cargo de presector. Sí, de 0 a 6, 7 de la mañana. De 1 a 7 de la mañana. De 1 a 7 de la mañana. Y de 7 a 1, un cargo de presector. Mis 12 horas. Después tengo 3 o 4 días, que doy educación física algunas horas, y toda la tarde y noche, nosotros entrenamos todos los días, inferiores, primeras, siempre entrenamos, sábado, domingo, primero de mayo, 25 de mayo, se entrena. Por eso te hablaba, lo primero que hablé fue de la familia, de bancarse. Bueno, también creo que acompaña los resultados, porque cuando uno le va bien, te motiva para seguir para adelante, porque si no me fuera bien, ya hubiera dicho, bueno, hasta aquí llegué con el basque, me dedico a la escuela, al trabajo, y voy a mirar partidos. No va tan bien, y siempre fuimos creciendo, que te motiva a seguir para adelante. Imaginate que yo ya, me decía Huberti, vos sos loco, y se quería descanso, descanso, y le digo, ya tengo esa adrenalina, que volvería a dirigir. Es algo como que se te genera en el cuerpo, de no estar, veo esos partidos, el otro día me vi Barrio Parque, el quinto con San Isidro, y decía, ¿y cómo no hicieron esto? ¿Y cómo ya te da ganas de estar ahí? Hoy sí, bueno, el basque la verdad que es una locura, por eso digo, los profes somos parecidos todos. ¿Y en qué momento descansa? Néutra dice que dormía cuatro horas, a ustedes le ganó Néutra. Bueno, a la noche, el lugar, yo cuando los chicos duermen, tengo mi cama, puedo dormir con ellos, me levanto más temprano, no se descansa, uno tiene que dormir cambiado, porque está para atender a los chicos, y después las siestas, agarro toda la siesta que puedo, y ya mi cuerpo duerme de media hora a una hora, y se recupera para lo que viene, ahora no puedo dormir trayectos largos, oíste que el cuerpo se va acomodando, al ritmo que uno le empieza, acomodando a eso, pero bueno, se dio de esa manera, la verdad que, si me toca en un momento, tener una posibilidad buena en el basque, que me permita suplir otros trabajos, y sí, siempre digo, lo mejor es estar al 100%, porque estás en todos los detalles, digo yo, a veces tiene más, como algo más positivo, porque con tanto que uno hace, con el poco tiempo, está a la altura de grandes entrenadores, que viven específicamente para eso, con sueldos que son muy importantes, y bueno, nosotros los dos, Palalo hace lo mismo, que Palalo es Trógolo, va, viene a una escuela, salimos, scauteamos los dos, como somos medio excesivos, él mira el partido y hace el scouting, y yo también hago scouting, es decir, que yo no hago como otro entrenador, que dice, no, el scouting lo hace el otro, y me lo entrega, claro, yo tengo que ver el partido, estoy, tres, cuatro horas antes de cada partido, me lleva a scautear, después, juntamos, y después, el día del partido, yo ya siempre me levanto temprano, y vuelvo a ver el partido, para ver si tengo algún detalle más, para la charla, que eso también, en esta categoría, tiene mucho scouting, mucho estratégico, nos ha enseñado mucho esta categoría, nosotros como entrenadores. Estuvo muy linda, está muy pareja la competición, pero cuando usted decía que era obsesivo, yo no pensé que era tanto, ya, ya se le estremo, porque si no puede dormir, ¿cómo hace con los viajes? Los viajes son largos, son importantes, y la verdad que sí, ¿no puede ser un problema también? Sí, a veces, desde el punto de vista, me han tenido que dar licencia, a veces he sacado 5 o 6 de sueldo, a veces me han dado... Está pedido también que no descansa, que le cueste a dormir... Sí, sí, porque a veces, y te digo, perdí un partido, no sé a cuánto les pasa, pero tengo entendido que a muchos, yo duermo, duermo, me despierto, y pienso en el partido, duermo, es más, cuando pierdo, mi señora sabe que duerme en otra pieza, porque yo no la dejo descansar a ella, necesito prender el televisor a las 3, a las 5 de la mañana, el día del partido estoy con dolor de panza, estoy medio nervioso, ya no disfruto del asado ese del domingo, no es fácil, por eso digo que, que la liga tiene un montón de cosas lindas, que hay que disfrutarlas, porque después tiene un montón de cosas, que solamente lo que estamos metidos ahí sabemos. Y eso que le fue bien. Sí, por supuesto, pero el técnico tiene muchas responsabilidades, porque capaz que te fue todo bien, pero un jugador se fue con cara de traste, porque no lo pusiste la cantidad de minutos, y vos ya te fuiste amargado por esa situación, o discutiste con un árbitro y se te fue la mano y te cobraron un técnico, y vos te fuiste como mal, porque ese árbitro lo tenía en buen concepto y te fuiste amargado porque discutiste, si tenemos tantas responsabilidades que a veces no es fácil, pero bueno, Sarna con gusto no pica, y de ahí... Sí, también es un medio de vida, ¿no? Claro, todo usted es hijo de muy chico, y obviamente, ¿no? Es difícil sacárselo de arriba. No, y decía un profe, puso, cuando uno trabaja, puso bacalá, un profe, que es amigo, cuando uno trabaja de lo que le gusta, deja de ser trabajo, y qué bueno que está eso, porque la verdad que, si todo fuera trabajo para mí, no aguantaría, y para mí ir al basque ya no es un trabajo, es un gusto. Vos me decís, Quique, te vamos a dar tanta plata, lo que vos ganás en el basque no dirís jamás, y no aguantaría. Claro. Hoy no aguantaría. ¿Sabés las veces que lo pensé, que me amargo? Digo, listo, hasta acá llegué porque me hace mal, porque el corazón, tengo un... Mi viejo falleció a los 47 años, un ataque al corazón, y he tenido que terminar partido, y el médico del equipo me llevó a hacerme un electro, porque termino... Claro. A veces, te digo, yo termino los partidos cansado... Como si estuvieras jugando. Le digo, como se cansan los Martínez, que van para todo lado. Termino, pero destruido de cansancio. Y bueno, eso es el sistema nervioso, pleno invierno, vengo y estoy de la camisa toda transpirada, encima mi forma de dirigir, la verdad que, ni buena ni mala, distinto, a veces digo, ¿cómo no haría? Bueno, ustedes que son de mortero, un amigo, Lucato, que vos siempre lo ves tranquilo, digo, no se exalta, ¿viste? Van 70 igual, y queda un minuto, y yo lo veo hasta en los scouts, y cómo le habla. Yo me lo quiero agarrar el cobote, alguno, salto, grito, grito el gol, y imaginate que ahora ya he pasado muchos años, que me he serenado un poco, lo que era... Lo que era antes. Lo que era cuando dirigía Rosario Central, qué sé yo, con 30 años, ¿no? Que estaba enloquecido en el banco. En la victoria con Rivadavia fue marcando parte, no sé si es el profesionalismo, o la otra historia de Central. ¿Con San Genaro? Sí. Yo creo que el profesionalismo se marcó desde... de cuando yo llegué el primer día, yo vi que empezamos a hacer cosas... Perdón, Enrique, salir, no digo de los torneos tan solo locales, a eso me refiero, en pegar un salto más importante. Sí, desde la visión para afuera, sí. Desde la forma de laburo... No se sorprendieron. No se sorprendieron. No, porque empezamos a trabajar... Como decíamos antes, Huerti venía trabajando muy bien. Yo creo que al proyecto le puse esa cuota de... de más profesionalismo, por estar más para eso, la forma de entrenar, las horas, el tener la dedicación exclusiva. Enrique en su época dice que hacía de planillero dirigente, iba a las reuniones de la asociación, no se puede de todo. Yo tuve toda esa gente que me permitió trabajar en lo mío, dentro del campo de juego. Y bueno, sí, para afuera, el ganar y ascender al torneo federal, la verdad que... aparte con un equipo que lo hicimos para que no desarmemos el grupo y para estar en una mitad de la tabla en el federativo, con ese... el equipo titular que ascendió, la foto es... Matías Rufino no jugaba mal básquet, Ale Becker no jugaba mal básquet, que eran chicos jóvenes, Nico Correnti, Alejo Crotti y el Puma Salicru. Ese era el quinteto que le gana a San Genaro con Dilenarda, Alegranza, Este Meyer, un presupuesto como nos pasa siempre, muchísimo más alto, Lupo de Entrenador, que es el que ganó ahora con Talleres Villadiego. Bueno, perdimos la localía, recuperamos... Me parece que fueron... Hay dos partidos muy históricos para centrar, que son la primer final del torneo local, si ustedes se acuerdan, aquel accidente, la violencia que tuvo la barra brava de Atlético Rafaela con nosotros. Sí, hubo un muerto. Hubo un muerto, que es el papá del Mati Rufino, no por... En Rafaela fue yo. En Rafaela fue el cuarto partido de la serie, donde Rafaela jugaba a Fede Brun, que ellos ganaban, salían campeones, con Marcelo Miretti, robamos ese partido y se define... Que fue en Miretti y vino a dirigir a Atlético. Atlético. Se define en el quinto, después de un mes de un montón de... Nosotros históricamente la primera vez que traíamos un americano un par de meses, que fue Calvester Ferguson, el primer campeonato de la Rafaelina. Ese partido, y el que ganamos el cuarto partido en San Genaro, cuando... Siempre cuento algo, bajábamos con mi entrenador, con el asistente de la charla, y en la cancha de San Genaro está retirada, como una cuadra el vestuario donde te daban para cambiar los visitantes. Cuando bajamos encontramos un salón de fiesta, y me dice Palalo, me dice, mirá la fiesta que hay. Me dice, habíamos perdido uno de local, uno de visitantes, ganamos uno y uno acá, fuimos allá y perdimos por 15 bien, y el cuarto de ellos si ganaban eran campeones, ascendían. Y cuando bajamos me dice, qué fiesta linda, mirá todo. Digo, Palalo, no te voy a decir lo que le dije, la mala palabra, le digo, mirá esto, le digo, qué fiesta, le digo, mirá, todos los manteles, blanco y azul, y los globos blanco y azul, estaba la fiesta... La fiesta preparada. ...de campeonato preparada. Sí. Bueno, imaginate cómo salimos nosotros a la cancha, que día. Arranca ese partido, perdemos 11-0, el arranque de juego, cuarto partido para quedar afuera, y lo damos vuelta, y lo ganamos en un final, electricizante, que, como decís vos, que hablábamos antes de la entrevista, la gente central, no te miento, nos sacaron, terminó, porque la verdad que, yo creo que si soy local, hasta lo merecíamos, media hora, jugadores, cuerpo técnico, hinchada, dirigente, saltando adentro de la cancha de San Genaro. Media hora, no es que yo te digo cinco minutos, media hora. O sea, la gente de ellos se cansó, nos corrían, nos empezaron a tirar, si ya soy yo, después con el tiempo digo, la verdad. Una locura. Claro, te hubiera ido antes, pero era tanta la adrenalina de época, porque sabíamos que no se nos escapaba, y bueno, fue electricizante por tres puntos la final, pero fue un momento clave central, me parece, para ese salto de caída. 57 a 52. 50 iguales, agarro la, tengo mucha memoria, de las cosas, de lo bueno y de lo malo, mucha memoria. 50 iguales, la cancha no se escuchaba nada y estaba colmada. Atacamos nosotros con la bola, y para un lado, para el otro, y Alejo Croti se levantó, del eje de cancha, la salida de un picanrol, se levantó y metió un triple, que levantó la gente. A la contra de esa tiraron ellos, corren, tira Rodrigo Gallego, hoy la figura de los bases del TNA. Sí, del base de Norte de Antron. De Norte de Antron, que va a jugar Liga Nacional A. Tiró y erró, y de ahí empiezan los cortes, y yo, se rompe el partido. Pero te quiero decir, imagínate lo que fue, pero sabíamos que de alguna manera lo íbamos a ganar, con los nervios, con la gente, no teníamos mucho nosotros tampoco, pero había que pelearlo. Ese día ellos tenían que entrar en calor y no vi nunca un equipo que entraba en calor por la mitad de la cancha, porque era tanta la presión de la gente, que los quería comer, por los sillazos que no habían tirado, que no podían entrar en calor por la línea, no podían hacer bandeja al entrar en calor. Entrar en calor por la cancha de volei, hacían las dos calles. Y bueno, eso es lo que tiene la hinchada central. Acá es un reducto que la verdad que tenés que tener mucha garra para ganar y personalidad. ¿Qué perdieron? ¿Dos partidos de local? Claro, el primero que habíamos perdido en un final cerrado con Saltabasque y este final cerrado con Barrio Parque. Con el Saltabasque fue particular, porque ganan los dos primeros partidos allá, cuando venía a ganar el Super 4, Saltabasque. Y fue viene y pierde acá con Salta. Exactamente. Y bueno, pero un equipo, la verdad, ese día de Saltabasque dio cátedra de juego, un partido seccional. Son partidos de básquet, te pueden ganar, pero la verdad que nosotros, por ahí nos cuesta visitante, pero de local, los que vienen, hemos ganado y a veces por diferencia grande a grandes equipos. Le sacamos 20 a San Isidro, que hoy juega la final, sacamos 20 a, en un momento, a Indú, le sacamos... Sí, fueron ganados en San Francisco. Sí, en San Francisco, bueno, un partido también, que le sacamos el invicto en ese momento del torneo. La verdad que ese no lo esperábamos ni nosotros, pero bueno. Pero aparte, por momento, ya vamos a hablar un poquito más de esta última etapa, pero por momento, a mí es un equipo que me gustaba, que jugaba al básquet. Tenía el libreto tan estudiado, que ya era parecida, y más de local. Por ahí te sentabas a ver un partido, iban 5 minutos, 15 a 2, 13 a 1, sino un equipo que entraba a la cancha del primer minuto a vasallar al rival. Creo que eso, para mí, fue la gran virtud, pero no nos vayamos con eso, porque después viene el federal y viene el equipo del interior que copa Buenos Aires. Uno como de la zona, esto es real, yo lo digo muchas veces cuando a uno le ha tocado momentos importantes de la historia, porque es la historia la que estamos hablando. Ver por televisión que un equipo de acá, con tanto esfuerzo como les cuesta a los del interior, del interior del interior, verlo en Buenos Aires contra Lanús, televisación nacional, jugando por un ascenso a la segunda categoría del país, es un orgullo para un tercero, imagino, para ustedes. Tal cual. Pero viste lo que hablamos siempre que, y lo repito, no es para sacarle mérito ni a los jugadores, ni al cuerpo técnico, pero creo mucho en esa cuota de suerte que tenés que tener. El otro día vi el ascenso de Villamitre, 30 años sin ascender al TNA, y lo dieron por YouTube. A los que nos gusta el básquet, lo vimos, pero si no, no lo ve el partido. Ese día nosotros con Lanús, se da con Lanús, la final, todo lo que pasó con Melgrano de San Nicolás, que vos lo debés recordar, le dio una cosa media épica a eso. Es que consiguieron más hinchas ahí ustedes. Conseguimos esa furia de la gente de Cere que iba al del otro club, que vos decías, che, están agraviando a Cere. Entonces, el quinto partido era una caldera, perdíamos por 14 puntos al resto de 6 minutos. Le digo en un minuto a los chicos, muchachos, no perdamos la forma, si nos toca perder, tenemos que ir con Hidalguía y no dejemos de pelearnos y jugar al básquet, porque la verdad que lo sentía prácticamente perdido, dominaban, jugaban. Tuvieron 6 minutos sin convertir el otro equipo y lo ganamos en un quinto partido y nos llevó a la final. Se encuentra Lanús, se encuentra que el cuarto partido te lo televisan, gente de cualquier lado del país que hoy seguía encontrando y decían, ah, vos sos de Cere. Yo vi cuando ustedes ascendieron en la cancha de un histórico porque la verdad si vos, en ese momento no querían, pero si vos querés escribir la historia es mejor que sea Lanús a que sea central de Cere el que te enfrenta. Le dio todo un, bueno, un condición. Le dio un plus. Le fue dando un plus, un plus, un plus. Todos los partidos, todas las series se ganaban a quinto partido. A quinto con Curuzu-Cuatía, a quinto con Salada, encima, nadie nos puede decir, ah, tuvieron suerte porque hicieron un trayecto fácil. Te estoy diciendo, un equipo, si vos no querés enfrentar por el hecho económico, los entrerrianos, San Martín de Curuzu, que nos costó, perdimos la localía, recuperamos el cuarto de la localía, Salada, ganamos los dos, perdemos los dos, ganamos el quinto, Belgrano, ganamos los dos, nos pasa todo. Los incidentes para que la gente sepa vos. Fue una cosa de loco, de loco, unos incidentes terribles, unos apretes terribles, piedrazos en la ruta, teníamos que parar en Rosario, no podíamos alojarnos ahí. El cuarto partido tuvimos que ir con 40 policías, tuvo que moverse el intendente de Cere para que nos acompañen 40 policías porque tuvimos a riesgo que el tercer partido, si ganábamos, nos matan, que hoy desaparecieron del torneo porque tienen una locura esos muchachos increíbles para la época que se vive. El quinto partido ganamos acá, vamos con Lanús, es la única serie que definimos un cuarto, ganamos los dos muy bien acá, raro porque lo ganamos medio al trote, a lo que uno esperaba, partidos muy cerrados, ganamos los dos partidos muy bien y bueno, perdimos el primero bien allá y el cuarto la verdad que fue un partidazo también de menor a mayor, arrancamos perdiendo cortito y lo empezamos a dar vuelta ahí en el final y bueno, la verdad que uno esperaba una fiesta de todo eso muy grande pero seguramente que ustedes lo habrán escuchado pero vivirla lo que fue eso, bueno ahora el 9 de junio se cumplió un año un año pues parece hace un montón y se cumplió un año y te lo juro bueno, una infidencia hoy con el celular te mandan los recuerdos del celular los amigos fotos, videos y la verdad que lo estoy mirando algunas cosas se me caían las lágrimas será que uno está más viejo está más sensible a algunas cosas pero yo te puedo mostrar videos que sabe cómo vino uno y llegó hasta donde llegó se te caían las lágrimas la gente hubo 5.000 personas y esto no es que te la cuentan somos 20.000 habitantes venían de selva venían a esperar al colectivo nuestro a mí me esperaron con un traje la gente me había hecho gente de la comisión un traje como a Bianchi que simulaba que era el técnico de Boca porque me cargan por los campeonatos me habían esperado con un traje todo azul yo cuando me pararon en la ruta en esa gel que está llegando a ser hicimos la parada y la gente estaba golpada en toda la avenida de ser yo pensé que le iban a poner uno a cada uno bueno yo me lo puse confiado era yo solo bueno ya estaba era tanta nos subieron un camión de uno de los bomberos nos trajeron cosa que vos la verdad el día que llegué a Ceres con el bolsito ese que iba a pensar eso 8 de enero vine a ver que hacía que era Ceres estar en ese momento y ahí me parecía que había tocado el cielo con las manos y ahora seguramente cuando vos hagas otra pregunta tenemos una cara ya muy importante o una hoja muy importante del torneo TNA o de la liga argentina ahora pero la verdad que ya cuando llegamos ahí dijimos bueno me formaron el equipo para el TNA y algunos dirigentes me decían con que ganemos algún partido nosotros y participar de esto estamos hechos pero de eso hablamos después de la pausa estamos en el especial con Enrique Lancelotti en la televisión cooperativa el entrenador de Central de Ceres En el Giro dale una vuelta a tu bolsillo todos los días en las tres sucursales tenés promos de costilla falda y pollos recibimos todas las tarjetas reparto a domicilio 40 29 28 supermercados Giro muy cerca de tu casa cierra los ojos y un sueño verás sueña despierto conmigo y se hará realidad soñemos juntos todos podemos soñar por igual no tengas miedo si fallas más fuerte serás soñemos juntos y seguimos en este especial estamos en Ceres muy cómodamente ubicado aquí en la casa Enrique Lancelotti después de la pausa habíamos quedado Enrique de hablar llega al éxito y después llega primero tener que juntar un presupuesto porque ahora cambia la cosa es decir ya no se va más o si lo han hecho en algunos partidos pero ustedes ponen los autos de ustedes para viajar ustedes van el domingo a la mañana a Seiko sin el pollo o Salicru a cambiarle el foquito y Central no iba a jugar yo tengo detalles de la reunión que Central no iba a jugar y en esa reunión en esa última reunión irrumpen usted y Salicru a decir que había que jugar de la manera que había que jugar ¿cómo fue lo de esa reunión? Sí la verdad ya tanto no me acuerdo porque es tanto las reuniones que iban y venían en eso están mal seguramente los dirigentes pero fue duro fue duro porque la verdad que ascendimos el 9 de junio y en dos o tres meses tenés que armar un presupuesto que cambia ostensiblemente y no solamente desde el presupuesto sino de lo estructural del club para tener una idea Central no sé en qué se mide tenía que tener una luz en pixeles bueno tenía que tener la cancha de 9 para la liga argentina cuando vinieron a medirla Central había ascendido al torneo federal con 1.2 yo le digo a los dirigentes ¿sabes por qué ganábamos acá de locales? porque no veían el aro los votos bueno se consiguieron luces de LED por la municipalidad la mano de obra gratis la mano de obra gratis los mismos dirigentes el Puma colgado con algunos chicos de la comisión todos pintando la cancha era la verdad que para aplaudirlo los dirigentes de Central hay fotos 10, 12, 15 tipo el que se cruzaba pincel y a pintar la cancha como vos la ves pintaron la cancha no había para pagarle a uno que pinte la cancha hicieron el escudo en el centro de la cancha tiene que tener el escudo hicieron el escudo vestuario durante toda la temporada no vieron se terminó el vestuario visitante que quedó hermoso para lo que teníamos nosotros un vestuario con con todos los box para cada jugador con bueno como se debe presentar y se tiene que seguir haciendo estructuralmente un montón de arreglos porque la verdad que bueno todo lo difícil que fue eso gracias a Dios se decidieron se metieron y y yo como digo siempre siempre estamos hasta las manos hasta último momento pero tienen tanto fanatismo por el basque que van a hacer lo imposible lo que está claro acá es que cuando la duda existe porque acá hoy le preguntás che en Central como pasan un montón de club de liga ¿cuánto te deben? nada yo hace 8 años que estoy acá y siempre estoy al día y siempre estoy al día vos podés arreglar poquito más o menos mucho pero vos sabés que los dirigentes se comprometen y desde ahí para un poquito más nunca para sacarte un poquito menos ahora vos querés ganar más plata como digo siempre yo por ahí te conviene buscarte otro club claro sí que tenga otro poder adquisitivo pero acá se cumple y por ahí los jugadores eso ya lo empiezan a ver porque en esta categoría los jugadores se hablan todo constantemente che y Central no, no te da problema que que jugá le cuesta conseguir los departamentos cuestan como decís vos viaje en auto los dirigentes poniendo los autos el 90% de los viajes lo hicimos en auto salgo a la gira o verá Chaco que son 4 o 5 días que la gente trabaja se van a todos lados en auto en algunos lugares donde la distancia es chica siempre lo cuento porque no hay que te hace ni menor ni mayor pero bueno es una realidad y hay que saberla cómo se vive terminamos de ganar en San Isidro un partido que ganarle a San Isidro para nosotros es como en fútbol ganar en La Bombonera en ese momento y va Invicto y va Enrique hasta uno de los autos y trajo la caja que llevamos a todos los partidos el que los conoce de visitante que dona la familia la familia Fito que tiene un almacén en la entrada de CER la caja con los sanguí la coca la mayonesa y comiendo en el banco suplente perdón en el banco suplente de la cancha principal de San Isidro la gente de San Isidro nos miraba por dentro decía estos vikingos no terminaron ganando digo yo no lo podían creer porque en los viajes cortos no hay para gastar en eso ir a un restaurante a un intercambio no teníamos intercambio comimos ahí por eso el jugador tiene que estar adaptado el entrenador tiene que estar adaptado porque no todos los jugadores se bancan eso porque ustedes iban a hacer el esfuerzo porque lo querían jugar digo cuando digo ustedes digo el cuerpo técnico digo salicru como ser pero hay que convencer al resto que vive exacto que vive de eso que es profesional y a veces cuesta un poquito pero la verdad que los pibes aparte ese amor propio de tirarse de cabeza habíamos perdido nosotros por esto de la ficha un jugador muy importante como fue en el torneo federal Germán González que era excelente para el grupo una gaya tremenda una final con Lanús y unos playos espectacular pero por eso de las fichas cortas y el armado del plantel se quedó afuera hasta nos sentimos mal porque acá te sentís mal cuando juega un jugador de los tuyos afuera y cuando se hace tan compacto el grupo que cuando falta uno falta algo y era difícil y tiene que cambiar bueno Benítez que el otro que se había ido importante fue una decisión más personal de él por estar cerca de la novia que se yo pero si no nosotros tratamos de mantener y como le dije yo antes de buscar refuerzo vamos a tratar de arreglar con los chicos que nos llevaron a jugar la liga argentina por eso fue que se arregla con Martínez con Lizarra con Vitar bueno se armó con la base con Salicru con Quintana todos los que habían ascendido porque se lo habían ganado porque es la gente que te lleva a vos bueno después de un año uno decide pero por lo menos ellos tenían que tener la primera posibilidad y así se armó el equipo y bueno hicimos un torneo más que importante para la expectativa que nosotros teníamos considero brillante no es regalar calificativos aquellos que intentamos ver todo creímos en un momento bueno viene con el envión central se va a caer claro en algún momento cuando los demás empiecen a a delinear más su juego esté más pulido le va a costar más a central y bueno prolongó la racha central no es macana cuando ha terminado la primera parte este equipo es cosa seria yo pensaba como vos yo pensaba como vos es muy larga en algún momento nos vamos a caer porque vos mirabas la tabla y entre los 3 o 4 todo el torneo y yo no miraba para arriba miraba cuánto le sacaba unión que le sacaba a 3 porque digo si no agarra por ahí una flojera que no se nos venga que no quedemos abajo de los 8 para tener localidad y bueno la verdad que el equipo siguió para adelante siguió para adelante siguió para adelante igual como digo yo veo hoy las finales y será por mi forma de ser no estoy contento del todo estoy satisfecho pero no contento del todo porque veo que pudieron se nos mancó un poco el americano encontramos un rival que en el tope de su juego en ese playo como fue Barrio Parque siempre llega Parque viene llega bien juega todas las finales aceitadito los últimos 4 años jugó 3 finales 3 finales y tiene jugadores y un entrenador hasta que no pero bueno lo encontramos en el mejor momento porque después entra a desarmar justo en esta con San Francisco y después con San Francisco terminó siendo el campeón la verdad que hasta queríamos que gane San Francisco porque fue el único equipo que no nos ganó en la temporada le ganamos los dos enfrentamientos que jugamos y si llega a ascender San Francisco no le ganó a Central de Cera así que hasta nosotros vamos un poco por el lado de los chicos de San Isidro pero te quiero decir nos veíamos con posibilidades y bien sabemos todo que es difícil así que uno siente eso por un lado pero te viste tan cerca que vos decís mira y si nos metíamos bueno uno siempre quiere más no te podés conformar digo yo siempre le digo a los chicos conformarse de mediocre pero ahora si volvemos a jugar ojalá que sí no se sabe va a estar complicado poder hacer algo parecido a lo que hicimos durísimo durísimo aparte venían bien no sé si el que entraba caso llega Romero los últimos meses y parecía que un jugador que vino de la pretemporada se acomodó al equipo le dio muchos minutos le dio soluciones de la banca digo todo parecía estar alineado un chico Mauro Nata que nunca había jugado esta liga que era un desafío que era un buen jugador hasta ahí del torneo federal o Salicru que para mí hablábamos ayer rindió muchísimo más en la liga argentina que en el torneo federal muchísimo más tuvo un año excelente Salicru con gol tomó otras determinaciones seleccionó Vittar cuatro partidos antes del cierre del torneo y ganamos casi todos los partidos con el Puma jugando los 40 minutos Vittar para mí era un jugador determinante y era complicado y sin embargo el Puma se hizo cargo de todo y en ese momento que él sabía que tenía que ser jugó unos partidos de 8 o 9 puntos la verdad que sí nos quedamos con un plantel medio cortito no hubiera faltado algún jugador más pero bueno a veces a este club le cuesta incorporar un juvenil porque entre la casa la comida ya suma un valor que no lo tenemos y en lo personal más allá de la satisfacción de lo colectivo de ese conformismo que usted habla ser elegido el mejor por sus pares ¿qué significa? y la verdad que es ¿toman conciencia o todavía es muy fresco todo? digo ¿va a tomar mayor repercusión con el correr del tiempo? claro cuando me mirá te cuento donde me enteré estábamos en la clínica de entrenadores de Santa Fe van todos los entrenadores de la revalida de Santa Fe el otro fin de semana y cuando estábamos en la cancha estaba con un personaje del basque como es Roberto Vico estábamos hablando y dice oh estoy con el mejor entrenador del TNA me dice y viste lo mira yo porque él siempre me jode por una cosa por la otra y me muestra una foto y la verdad que fue una satisfacción y la gente salió ahí en una página con García técnico de San Lorenzo elegido y la foto de los dos y la verdad que verse ahí como dije antes soy Lancelotti había gente que me pedía una foto y le digo mirá tengo una foto con mi hija con mi señor y con mi vieja le digo si vos querés una foto vení que es un mundo más le digo y bueno cosas que uno ha vivido que la verdad que es una satisfacción personal pero como digo siempre es el premio al entrenador que es es el premio al trabajo de equipo porque cuando vos tenés que elegir la figura como periodista elegí un jugador y sobresalió el jugador cuando elegí al técnico porque el equipo jugó bien porque se hicieron las cosas bien porque sacás al líder de un montón de cosas que involucra todos los jugadores todo tu cuerpo técnico y todos los dirigentes y es el mejor premio que podemos tener porque un premio casi institucional no te digo que no me gusta verme en la foto porque sería hipócrita pero hay que ser justo el técnico es el premio a todo así que se lo agradecí a los jugadores se lo agradecí a los chicos del cuerpo técnico a los dirigentes es de todo y bueno no me lo quitan y esa foto te digo la verdad la voy a hacer cuadro para ponerla acá en casa porque es un momento único que uno tiene y lo disfrutará mi hijo mi nieto que alguna vez estuve en ese lugar de privilegio para mí es mucho capaz que para otro no es tanto para mí es un montón aparte es un lugar que quisiera estar un montón de entrenadores ese es el tema no solamente la satisfacción cuántos quisieran tener esa foto por ese logro ¿no? digo que de aquello volvemos cuando empezó a dirigir de tan chico al hoy al hoy esa carrera tiene un premio que no es el económico es que la gloria no tiene precio y me pega un poco un cachetazo al pensamiento que yo siempre digo que la historia está hecha para los que ganan que el segundo se acuerdan pocos no se acuerda nadie y recibo este premio y tanto elogio ni siquiera jugando la final de conferencia no estando entre los cuatro mejores del torneo es decir que como dice Enrique ahí te demuestra que hay Enrique Huerti demuestra que no solo es ganar sino que se mide el trabajo que se mide como vos decís la evolución todo lo que uno deja y bueno la verdad que para mí fue un medio hasta chocante porque yo tengo en mi pensamiento tengo otra forma de pensar pero bueno está bueno bienvenido sea pero como digo siempre ya está un recuerdo más y vamos por algo más siempre por algo más porque a los tres cuatro cinco días ganamos el torneo local y les pedí a los jugadores que teníamos que ir con todo porque Tostado venía un mal año y quería reivindicarse contra nosotros y teníamos que ir y ganamos tenían que cerrar la fase regular primero jugar por el uno jugamos por el uno tal cual para el semifinal le ganamos a Tostado muy bien le ganamos a Racing muy bien en cinco días después de haber perdido y todo el choque y que los jugadores quieran jugar porque la verdad que no tenían obligación lo hicieron todo porque no sabemos si el Puma vuelve a jugar si va a durar hasta fin de año imaginate todo el grupo quería estar en ese momento de la parte profesional despedimos al Puma estamos tratando con los dirigentes que dure por lo menos con los chicos de la local porque es una enseñanza y es algo importantísimo para la estabilidad nuestra con los chicos bueno quedó que lo iba a pensar tampoco lo queremos volver loco lo queremos hacer descansar un poquito y ver si puede terminar por lo menos este año y hacerle una despedida con un evento especial para él que me parece que se lo recontra merece porque el el basque de central hoy es Matías Alicruz tal cual aparte de un jugador que cobra un peso para jugar todo lo que hace todo lo que hace es dirigente jugador compañero te maneja el vestuario positivamente el líder positivo si no juega nunca dice nada si juega 40 se tira de cabeza si tiene que entrar defender y salir se tira de cabeza que aparte regala años porque un jugador ya grande centímetros centímetros eso significa peso y formación porque él entrena un solo turno por su trabajo nunca va al gimnasio es una cosa de loco y correr como corre si son casos especiales está claro por eso uno no quiere que se termine nunca porque de eso de eso no viene más claro no viene más como sacar una copia no hay más por más que deje él una enseñanza si quedó algo que quisiera contar que no le preguntamos no la verdad que tengo algunas cosas anotadas pero que dijo ojo con lo que preguntaba no muy lindo y bueno como digo siempre seguramente que esta nota la van a mirar porque hoy como corre no se va a ver solo un mortero ya hay gente que sabía que se iba a hacer esta nota que escucha la radio y bueno siempre aprovechar para agradecer soy muy agradecido digo que que hay que ser agradecido porque por ahí un día ojalá que no y se termina el basque profesional y me toca seguir otro camino pero gracias a central y gracias a los clubes que tuvieron antes de central uno está donde está central me dio un lugar porque algunos piensan bueno y es recíproco vos das pero te dan y y han hecho sentir muy bien a mi familia y y bueno hay un montón de gente hay un montón de gente es más cerecino que rosarino hoy por hoy y el rosarino me queda por rosario central eso me cuesta claro soy muy enfermo de eso pero ya estoy mitad y mitad y bueno cuesta no sé dónde terminaré mi hijo uno estudiando en Córdoba mi nena se está yendo tengo la familia en rosario todo todo tiene un un vencimiento y y también tengo una edad que uno se cree joven pero está llegando a los 50 años por ahí para director técnico está en la mejor edad porque tenés todavía ganas con la sabiduría de los años pero los años ya tienen que ver y por ahí los afectos son son importantes dentro de lo que vos elegís como carrera pero bueno agradecerle a todos y y como digo siempre como lo hice en toda la nota eh a la familia porque eh la familia visible la que tengo acá mi señora mi hijo Ezequiel mi hija Kiara pero tengo un montón de locos en rosario que que viven pendiente de de un resultado de un mensaje de de la nota que me hicieron del programa donde estoy eh mi vieja vive sola mi hermano poco familiar y mi suegra mis dos cuñados y ello es como que termina un partido sabe cómo me fue a quién le ganamos cuándo jugamos y eso es muy importante para uno muy importante después los jugadores que siempre son los máximos exponentes porque para que uno sea un loco un excesivo tiene que tener los jugadores predispuestos para eso saben que yo lo hago con mucho respeto pero ellos ponen una dedicación terrible como le digo siempre hoy les sirve porque muchos de los jugadores que hoy estuvieron con nosotros quizá tengan la gran chance de pegar un salto económico de calidad un mejor equipo y bueno a uno por ahí le duele desprenderse de lo que siente que de uno pero le pone contento porque le logró una mejora en el bienestar de ellos y sirvió un poquito como entrenador para que ellos mejoren no fue la primera vez que se emocionó cuando habló de la familia dentro del obsesivo el loco y a veces lo serio que puede ser un técnico en un banco cuando habla de la familia porque se sabe que y lo dijo en un momento se le quitó mucho tiempo de algunas cosas y es donde uno se recuesta cuando la cosa no está bien es donde uno se apoya habitualmente porque a la hora de las victorias están todos pero es lo que aguanta en los malos momentos tal cual tal cual si que se yo y aparte porque tu familia en algún momento y tiene razón te ajusticia diciéndote algo que tienen razón yo por ejemplo al casamiento de mi hermano tengo un solo hermano llegué a la una de la mañana porque no quise no ir a dirigir porque me parecía una falta de respeto al equipo no ir a dirigir a Coronda a un federativo C cuando estaba en Rosario Central me decían Coronda que dirija a tu asistente cómo va a faltar y si yo soy el primero que le pido a los jugadores que estén que tienen que cumplir la responsabilidad no voy a estar y es duro perderse eso porque me hubiera gustado estar y no sé quizá mi hermano en ese momento no lo tomó muy bien pero bueno era lo que sentía mi pasión al deporte por eso digo uno deja tantas cosas que que después en esos momentos como decís vos las familias son los que te bancan porque cuando perdés y venís con esa cara detrás o te enojaste con los jugadores porque la práctica no salió como vos querías y ya mi señora que me conoce me dice ¿qué te pasó? no nada no me hablé porque vengo re fastidioso dejame comer solo televisor y listo porque somos de eso porque para mí la práctica es sagrada y no es que me amargo en el partido si la práctica no salió bien siento que estoy perdiendo parte del partido ya que arranqué perdiendo esa semana y se lo digo a los jugadores y se lo hago ver y bueno en un momento resulta antipático hiriente para los jugadores pero después en el tiempo te dan la razón que fuiste por lo mejor para ellos si mañana me encuentro con una persona me dice ¿quién es Enrique Lancelotti? no yo digo que Enrique Lancelotti es un tipo que le gusta mucho laburar hoy la verdad que con internet ser entrenador de básquet cualquiera bajá ejercicio más o menos bajás como se planifica un año me parece que está en el contacto en el día a día en hacer cosas de los psicólogos deportivos cómo llevar un plantel cómo tener contento a uno en qué momento sabés que lo tenés que dejar solo en qué momento tenés que charlar en qué momento tenés que aflojar y en qué momento tenés que apretar y poner cara de malo e insultarte con los jugadores en qué momento sirve darle tranquilidad a un jugador y en qué momento tenés que ir a un vestuario y decirle de todo de menos bonito decirle de todo y me parece ahí me parece que tiene que ver y en el laburo día a día yo siempre les muestro que es lo que le digo a mi hijo nadie logra cosas si no labura día a día yo no nací no tuve fortuna familiar no tuve nada mi vieja un almacén mi viejo mecánico imaginate le costó vivir siempre desde ahí construí me dieron la educación becado en la secundaria no teníamos para pagar la cuota me becaron por la nota estudié educación física construí hoy tengo esta casa que para mí es un orgullo tengo una casa en Rosario tengo mi auto todo con mi señora desde muy chiquito pero siempre el laburo y es lo que uno le trata de bajar no solamente a su hijo a los chicos que dirijo que hoy tenemos una sociedad tan difícil en los chicos de 15, 16, 17 años que piensan que la vida pasa por un celular y que no hay nada de sacrificio y que antes de lavarle el auto a tu viejo era una obligación hoy si yo engancho a mi hijo que lave te invito a comer un asado para que me lave el auto pero lo usa que yo no lo usaba y bueno también uno se va acostumbrando va cambiando porque va compartiendo el día a día con la juventud por eso no me gusta dejar de dirigir los chicos porque te da eso escuchar las conversaciones la forma cosas que también es lindo por ahí te lo tenés que bancar pero después te hacen aprender un montón de cosas un placer gracias por recibirnos no por favor gracias a ustedes la verdad una nota hermosa la primera vez de que dirijo basque puedo contar toda mi vida y expresar y seguramente me voy a quedar con el recuerdo de este programa un abrazo grande y saludo a la gente de Mortero que sé que sigue mucho el basque que le gusta mucho y que hace mucho esfuerzo también por mantenerse en la liga argentina gracias nuevamente Enrique un placer una charla con Enrique Lancelotti técnico central y lo que ya compartimos particularmente me encanta estas charlas con diferentes personajes porque pasan a ser personajes de nuestro ambiente del basquetbol algunos que lo fueron como el otro día con Alberto Sela hoy con Lancelotti y también seguiremos compartiendo aquí gracias Marco gracias Coto y gracias a ustedes aquí a Televisión Cooperativa nos reencontramos en cualquier momento para seguir hablando de basquetbol y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!